En este espacio, Reinalda podrá recibir atención médica, aprender algún oficio y formar una segunda familia. Así será cuando asista a la casa de día para el adulto mayor de Ocuilan, que fue remodelada. Aquí hacemos amigos, convivimos, platicamos, nos distraemos. Hacemos ejercicio, bailamos y también cuidan de nuestra salud. Nos sentimos en familia y eso es lo más bonito. ¿El por qué? Pues porque convivimos con todos. Aquí, Alfredo del Mazo hizo entrega de esta casa de día, que por motivos de pandemia no podrá abrir sus puertas, pero que ya está lista para muy pronto recibir a sus visitantes. Estos espacios son espacios en donde se sienten en familia, en donde conviven, en donde juegan, en donde conocen a más amigos, en donde aprenden nuevas actividades. Y esto es algo que nos da mucha alegría poderle ofrecer y acercar a nuestros queridos adultos mayores. Estas actividades han encontrado una forma nueva de poder llegar a través de la tecnología, a través de cursos, a través de ejercicios, de dinámicas en línea para quien ha podido hacerlo conectándose y seguir teniendo parte de esas actividades. Un total de 255 casas de día se ubican en 108 municipios del Estado de México, la entidad que cuenta con más espacios de este tipo en todo el país. De manera simbólica, del Mazo también entregó casas de día en los municipios de Almoloya de Alquiciras, Gilotzingo, Chiconcuac, Ozumba y Tlatlaya. Con información de Paola Montoya, Antena 125.